Y bueno chicos, nuevo video Chicos como pueden ver estamos acá en un nuevo video Acá estamos en una partida que les voy a dejar que están bien guapos a decir verdad Perdóname si me ven con una cara que recién vengo despertando Porque vengo despertando, son las 6 de la tarde y vengo despertando así que no me pregunten Y bueno chicos recuerden por favor que antes que nada tenemos dos promociones Recuerden que está el sorteo semanal que lo doy cada lunes Y solamente tienes que compartir el video Recuerden que mientras más veces compartan mejor No tienes que compartir solo los videos de los lunes Tienes que compartir los videos de toda la semana Mientras más compartan mejor Recuerden que hay ganador toda la semana Así que no se preocupen si no ganan pueden ganar otra semana Así que chicos compartan los videos Si tienen dudas de como se hace eso de compartir los videos Lo explico en el video anterior Invito a que te pases por el video anterior que ahí explico todo ok Para no explicar todo de nuevo acá Y recuerden que también tenemos otra promoción Que son la de los saluditos Que en este caso vamos a mandar 3 saludos Y estos saludos son para los que llegan primeros a los videos En este caso los primeros que llegaron al video anterior son los señores Primero que nada un saludito para el señor Saker Que dice primero Y es verdad es el primero El segundo saludito se lo lleva el señor DJ Dark Knight Que dice saludame Bebeto Y el tercer saludado se lo lleva el señor Alex Que dice primero Que en realidad no fue el primero pero fue el tercero Pero fue de los primeros Así que chicos recuerden video diario Si es que quieren un saludito Si es que quieren sorteo semanal Compartan todos los videos No solo lo de los lunes Compartan todos los videos Y mandanme las fotos por Instagram De que compartieron los videos Y bueno chicos ahora los dejo con una partida Que me hizo una rica skills Que estuvo buena la partida Estuvo interesante Estuvo bien dinámica Pero 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 Necesito me pueden decir en los comentarios Si es verdad que a los de PC Le dieron algo de asistencia de puntería Porque creo creo Que estoy apuntando mucho mejor que antes Y no es por mi culpa Si no porque sea bueno Si no porque siento que estoy apuntando demasiado bien Y en el video van a ver como disparo a la cabeza A alguien lo mato de 3 headshots De verdad increíble Así que para que me confirmen en los comentarios Y decir que las primeras dos kills No las grabé Porque estaba jugando chill Y no pensé que la partida iba a ser buena Y solamente grabé las demás kills Y no grabé las dos primeras Así que chicos los dejo con el video Espero que les guste demasiado Espero que les guste mucho el video Y nos vemos hasta la próxima Yo voy a seguir durmiendo Nah voy a editar el video ahora Y nos vemos hasta la próxima En un próximo video Y recuerden yo soy Garskar Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos hasta la próxima ¿Dónde estoy manito? Oh que asco Es que... un poco uno me atreta uno, estan buenos tiene un gran espadron que uno lleve esa wey tiene para... para colectar material si? es como la espada si, con la espada de tambor hermano, tienen cualquiera los bots hermano! no me vaya a creer lo que acabo de encontrar esta muerto esta el fusil de midas y la cuestion sin abrir y... esta la tarjeta al lado de la bube me hicieron rean que verga que verga me gusta esta cancion como empieza no me gusta el rean de la cancion pero me gusta como empieza usa, usa se pone se pone no se que viene si voy a matar se pone 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 La mayoría son bots No, 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 no Estoy motivado, siento que me va a gustar la materia Dos días después Otra vez esta Le clavo la taca y le saco la taca La tibia Dame arriba Le clavo la taca Ahí Escapo, este núcleo se escapa Escapo la taca Le acabo de hacer una Me gustaría tener una poción de secuestro Que rico, me no quiero meter Los 17 La usa Que cojones Super Un superman Esquivando el oro Enemani Capitán 5 Lo acabo ¿Escuchaste eso? En la azúcar si ¡Ey! Para este imbécil ¡Oh, oh, oh! Quiero vivir con otro party Quiero vivir con otro party ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! Me siento bueno ¡Ey! 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 ¡Sí, sí! ¿Todos saben que soy? ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Ey! 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 Muerto Primera partida con la skin del payasito o de más chiquita cuantas que me hice 9 o me hice 10 casi un bro